A continuación, escucharemos las palabras del doctor Luis Raúl González, coordinador del Programa en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a quienes integran el presidium virtual de este acto inaugural, del cual me honra formar parte en particular a la señora Gabriela Ramos, directora general de Ciencias Sociales y Humanas del UNESCO, al doctor William Lee Allardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, al licenciado Omar Payat Meneses, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y a la doctora Ana María Cheto. Asimismo, saludo y agradezco el acompañamiento de todas las personas que han decidido dedicar unas horas de este martes para conocer un poco más sobre un documento de la mayor relevancia, como ha quedado expuesto, que está llamado a constituir un referente indispensable en la forma como las personas, las sociedades y los estados se vinculan, interactúan, desarrollan y regulan todas las cuestiones relativas a lo que genéricamente se ha denominado como inteligencia artificial. Para concretar ese reto, que hace no muchos años parecía reservado solo al campo de la ciencia ficción, de lograr que una máquina emule la inteligencia humana con los procesos y capacidades inherentes a la misma. Si bien es cierto que aún es mucho lo que falta por desarrollar para llegar a ese punto, lo cierto es que actualmente la inteligencia artificial atraviesa una etapa de gran crecimiento y desarrollo y el impacto de las máquinas inteligentes en la vida cotidiana de las personas es ya una realidad. Como ejemplos concretos que inciden y eventualmente condicionan y determinan en buena medida nuestra conducta y hábitos, todo lo cual ha demostrado la necesidad de reflexionar sobre los términos y condiciones en que se desarrollan y operan estas tecnologías, así como en el imperativo de que las mismas no vulneren derechos humanos y preserven la dignidad de las personas, como lo mandata esta recomendación. Desde los buscadores de internet, los servicios de mapas y guías para la movilidad de los vehículos y personas, los asistentes digitales, las tiendas y servicios en línea, las utilidades de reconocimiento facial en los teléfonos inteligentes y, por supuesto, las denominadas redes sociales, todas son tan solo algunas cuestiones con las que un gran número de personas tienen un contacto directo e inmediato todos los días y en las que ya están entrando en juego el respeto y la vigencia de los derechos humanos, así como el desarrollo de sociedades e individuos, razón por la cual el establecimiento de parámetros éticos y normativos que sean aplicables a las mismas, como los contenidos en la recomendación que se ha presentado, no es solo oportuno, sino muy pertinente y necesario. Lo anterior, lejos de verse como un acto autoritario de control o la imposición arbitraria de límites al libre desarrollo de ideas e investigaciones, resulta un elemento útil y debido para la orientación de los trabajos y evolución posterior de estas tecnologías, al definirse una clara orientación humanista cuando se establece como premisa el que las transformaciones digitales promuevan, y repito, los derechos humanos y busquen el bienestar de las personas. Hoy vemos el resultado de un ejercicio regulatorio, tal y como se ha hecho en su momento, respecto de otros desarrollos tecnológicos de vanguardia y relevancia. En la década de los 50s del siglo XX, por ejemplo, con otros alcances y formas, la comunidad internacional llegó a acuerdos sobre la operación y utilización de las telecomunicaciones con el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, por el que se constituyó la Unión Internacional de Telecomunicaciones. De igual forma, mediante la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica, en esa misma década, se buscó impulsar el uso pacífico y seguro de las tecnologías nucleares. En el fondo, estos ejercicios han tenido como un factor común intentar, o cuando menos, aspirar a orientar el desarrollo y utilización de las tecnologías para beneficio de las personas. Este debe ser el fin, y es el fin que persigue la recomendación que hoy se presenta. La preocupación sobre esta dimensión ética de la relación entre las personas y las máquinas inteligentes tampoco es algo nuevo por completo. Aunque ubicada en el campo de la expresión literaria, en 1942, Isaac Asimov establecía en una de sus obras lo que se ha considerado como las tres leyes de la robótica, que aun cuando pensaba, pensadas para máquinas con un altísimo grado de desarrollo, capacidades e independencia, que actualmente todavía no existen, resulta además de un modo aplicables para los desarrollos actuales de la inteligencia artificial. En tanto, parten de la premisa básica de que las máquinas inteligentes no pueden dañar o permitirse dañe a los seres humanos. El que las personas que dan órdenes o programan las mismas, deben de hacerlo sin buscar causar daño a las demás personas. Y que esta misma premisa puede ser un elemento que condicione la subsistencia misma de las tecnologías. Hoy no tenemos todavía que sostener una batalla por el poder en el planeta Tierra o por la conservación de nuestras vidas con robots y otras máquinas inteligentes. Sin embargo, la inteligencia artificial ya está incidiendo en cuestiones básicas de la vida de las personas, como lo es, por abordar tan solo un rubro, la autonomía con la que toman sus decisiones y realizan sus actos. Esta potestad pone en juego algunos de los derechos humanos más básicos, como son la libertad de pensamiento y el que cada quien pueda tomar de manera libre y voluntaria las decisiones que determine el desarrollo de su propia existencia. El grado de penetración de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, mediante los teléfonos inteligentes, tabletas o dispositivos digitales, hace que nos cuestionemos si el cúmulo de información que se nos proporciona mediante los mismos, lejos de brindarnos opciones y posibilidades que nos enriquezcan y se abran a la pluralidad y el conocimiento, en realidad nos están condicionando y orientándose en que seamos realmente conscientes de ello, con menoscabo de nuestras libertades y derechos más elementales. En este sentido, el desarrollo y utilización de la inteligencia artificial es un elemento que puede hacer que las personas tengan mayores opciones para un ejercicio más pleno de su libertad o implicar una forma de manipulación y coerción que someta y subordine a los individuos. La tecnología no está siendo libres o nos está llevando en una ruta de control o sometimiento. Estos son tan solo algunos de los aspectos que resaltan el valor y la utilidad de la recomendación que hoy se ha presentado. Buscar reducir los riesgos que conlleva la utilización de la inteligencia artificial y procurar que sus beneficios se materialicen de manera efectiva para el mayor número de personas y que las transformaciones tecnológicas que se lleven a cabo promuevan los derechos humanos y contribuyan a la consecución de los objetivos, los objetivos del desarrollo sostenible. No puede ser en modo alguno objetivos o propósitos cuestionables, por lo que debe reconocerse, difundirse y apoyarse el esfuerzo hecho por los Estados miembros de la UNESCO que permitió su emisión en noviembre del año pasado, como aquí ya se dejó establecido. Sin embargo, tal vez todos estos esfuerzos resulten insuficientes si no se complementan con la consolidación de una verdadera cultura de derechos humanos que se interiorice en las personas y se vuelva pauta de conducta dentro de nuestras sociedades e instituciones. Más allá de nuestras declaraciones y acuerdos formales, un elemento que a menudo dejamos de lado cuando invocamos la bondad o la maldad en los algoritmos y otros mecanismos similares es que la operación de los mismos frecuentemente parte de procesar la información que nosotros les proporcionamos mediante nuestras búsquedas en Internet, nuestras interacciones en redes sociales, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que escribimos, así como la forma y tiempo que destinamos a ello en las distintas plataformas y espacios digitales. Sumadas a las consideraciones que frecuentemente se realizan sobre la privacidad y el manejo de datos personales en Internet y las redes sociales, sería necesario también considerar que los perfiles que estas tecnologías conforman de cada uno de nosotros se integran en muy buena medida compilando esa información que es reflejo de nuestros gustos, aversiones, filias, fobias, simpatías, antipatías, tendencias, deseos y aspiraciones. Por lo que un elemento que se tendría que incluir en los análisis de esta problemática sería el que detrás del hecho de que se transmitan y sean efectivos en redes sociales mensajes lamentables que propician cuestiones tales como las violencias, la discriminación, la intolerancia, la exclusión, así como los discursos de odio o polarizantes que debemos desde luego rechazar, subyace el hecho objetivo de que hay personas que se identifican o son susceptibles de identificarse con tales conductas o extremos. Esta es parte de la preocupación. Es decir, por una parte la información se maneja y utiliza frecuentemente de manera que es cuestionable, pero también es claro que la realidad que configura nuestras referencias e interacciones en el ciberespacio respecto de nosotros mismos puede ser más compleja y también cuestionable de lo que podríamos o quisiéramos imaginarnos. Frecuentemente se centra la responsabilidad de todo esto en la tecnología, pero no se reflexiona tan bien lo suficiente respecto de esa verdad incómoda que sobre nuestra verdadera naturaleza como personas. Probablemente esté evidenciando la inteligencia artificial cuando nos perfila utilizando esas preferencias que manifestamos en el ámbito privado y personalísimo de nuestras actividades. Podemos regular y prohibir que se utilice la tecnología para potenciar o explotar esas debilidades, pero ello solo no va a alcanzar para lograr que las personas cambien o abandonen preferencias o conductas misógenas, racistas, violentas, intolerantes o vinculadas a la ilegalidad, que aunque no se expresen pública y abiertamente subsisten y dominan en su fuero interno. La inteligencia artificial tendría que utilizarse más bien para intentar prevenir y en lo posible revertir esas preferencias o tendencias, lo cual puede ser bastante más complejo que lo que nos imaginamos, pues no necesariamente implica aprovecharse o explotar elementos que ya están en las personas y forman parte de su perfil, sino por el contrario, eliminar o controlar partes constitutivas de este último, lo cual de algún modo significaría en algunos casos ir en contra de lo que las personas en realidad son para llevarlas al terreno de lo que deberían ser. Lo anterior resalta la imperiosa necesidad, y aquí lo resalto, que sumada a esta valiosísima recomendación está el tema de la imperiosa necesidad de una educación en y para los derechos humanos, que tendrá que acompañar los esfuerzos que se hagan en el desarrollo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que como se dijo, deben partir del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y para ello también son aplicables los principios de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario en Derechos Humanos. Antes de continuar, quisiéramos también resaltar la presentación.